¡Suscríbete al canal! De juegos de desplazamiento lateral, muy narrativos, perdón, muy atmosféricos, narrativos simplemente de forma visual, con lo que va ocurriendo en pantalla. Es un juego muy bonito, que creo que toca lo onírico y los sentimientos, ¿vale? Así que quiero probarlo con vosotros, está completamente traducido al español, no sé si doblado también, dudo bastante que esté doblado al español, pero bueno, me está traducido. Y puede ser una experiencia muy bonita. ¿No funciona el mando o qué? Ah, vale, sí, sí funciona, vale, es que no tiene seleccionada la pantalla. Eh, gráficos, sincronización vertical, límite de FPS, subtítulos, control, teclado, idioma, idioma de las voces. ¡Ey, idioma de las voces en español también! ¡Uh, uh, uh, uh! Está doblado, maravilloso. Sesión número uno, columpio. Ah, empezamos directamente aquí. Recuerda mucho. ¡Ah, puedo retroceder el tiempo! Manténlo pulsado para reiniciar desde el último punto de control. Nos vemos pronto. Me gustaba más. Ah, me gustaba más cuando estaba en el columpio. Con alguien que me empujara. 0 de 98. Me gustaba más cuando estaba en el suelo. Sin que nadie me empujara. Cuando estaba en el columpio, cuando alguien me empujara. Y en el suelo, cuando nadie me empujaba. Estuve aquí. Una y otra. Y otra vez lo intenté. Espérate un momento. ¿Puedo llegar aquí a un punto de control? ¿Puedo tirarme, no? Ah, no. No puedo. ¿Y cómo cojo al pajarillo? Ah, vale. Claro, no puedes cogerlo y marcharte, ¿sabes? Mi idea era esa. Mi idea era cogerlo y marcharme. ¿Y ahora cómo vuelvo atrás? Ah, vale. Vale. Hay 90 y pico, o sea que... El juego, bueno, igual tendrá sus 3, 4 horitas de duración, ¿no? No sé cuánta duración tiene. Debe ser un juego corto. Como lo fue Inside y Limbo en su momento. Juegasos, por cierto. Dijeron muchas, muchas, muchas. Muchas, muchas. Muchas cosas. Quizá tenían razón. Siempre puedes rebobinar pulsando... Ah, mira. Ahora puedo tirarme aquí. Porque puedes hacerlo. Como ya vi lo que hay, pues puedes retroceder y tirarme. Quizá tenían razón. Ahí va. Qué pasada, ¿no? Qué concepto tan guay. Es un concepto bastante básico, el de retroceder el tiempo. Pero aquí está funcionando muy bien, me gusta. No hay más botones, ¿vale? Tenemos el botón de salto, movernos... Y volver atrás. No hay más. ¿Por qué no puedo? Ah, vale. ¿Qué me hizo avanzar? Miedo, 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 miedo. ¿Está viniendo por mí la rama? Ah, no. Pero si me quedo quieto, se queda quieta ella, ¿no? Ah, no. Avanza sin cesar, creo. De mí. Miedo de mí. ¿Qué hay aquí? Nada. Vale. O sea, puedes... Probar a tirarte precipicios y cosas simplemente. No pasa nada. Vuelves atrás en el tiempo. Esta clase de juegos no supone un desafío. Más allá de lo que te plantea... O sea, los escenarios. Sin más. De nosotras. Son juegos de... Son juegos de experiencia. Ya está. Shady part of me. Son juegos que tienes que sentir, disfrutar y... Disfrutar el viaje. Y la narrativa visual, sobre todo. Las sombras. Qué mona, ¿no? Cuando despierto, algo se ha ido. Y algo ha aparecido. Me encanta la voz. No sé quién es la actriz de doblaje en español. Pero en inglés... Es Hannah... No recuerdo el nombre. Hannah algo. Es de Juego de Tronos y de Skins. Lo que no recuerdo es qué personaje se interpreta. Pero es muy conocida, ¿eh? Cuando despierto, un largo sueño. Un buen sueño. ¿Sigues ocultándote? Ah, que no puedo tocar... No. No le gusta la luz. Entonces debía esconderme en las sombras. Donde nadie pudiera verme. La luz era peligrosa. La luz era peligrosa. Donde estaba segura porque no había luz. ¿Dónde estoy? ¿Cómo lo hago? Ah, vale. Entiendo. Y se cierra. Aún le temes a la luz. ¿Por qué le temo a la luz? Espera. Espera. Para que hay un pajarillo allí. Ah, no. Pero por aquí no puedo pasar. Siempre... Siempre testaruda. ¿Por qué no puedo pasar? Siempre testaruda. ¿Seguro? Inseguro. Siempre distraída. Ensimismada. Desatenta. La puerta está cerrada. Qué bonito, ¿no? Quiero... O sea, estoy comentando lo menos posible. Porque de verdad que estoy un poquito ensimismado con lo que estoy viendo. Hola. 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 Ey. Ey. Buenas. 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 Qué bello. Libros alegres con bonitos dibujos. Ah. Rápido. Rápido. Uh. Me lo marqué. Lo intentaré. Eh, ¿hay alguien allí? ¿Un chico con un saco en la cabeza? Que es una referencia a Little Nightmares. Lo verán, lo dirán, hablarán. No estás triste, señor estatua. Qué bonito. Creo que me he dejado un camino atrás, ¿verdad? Pero me da un poquito de pereza volver. Yo también estoy triste. A solas. Qué guapo, tío. Se mueven las estatuas. Me miran. Aquí es donde le gusta estar. En la oscuridad. Esta clase de juego es la que yo suelo... Es el que yo suelo recordar. Están esperando. Estaban mirando. Probablemente estaban juzgando todo el tiempo. Pu... Ja, ja. Qué guay el efecto, ¿no? De ir hacia el fondo y luego volver. Pues esta es la clase de juego que yo suelo recordar. Porque es la clase de juego que me suele marcar. ¿Vale? Me suele marcar y llegar al corazón. Como el último que jugué de este estilo fue Inmost. No sé si lo traes al canal. Creo que sí. Que me... Que me destruyó por dentro. Logré bloqueado. ¿Qué me hizo avanzar? Logré bloqueado. Puedes hacerlo. Ahí está. Pulsa para cambiar de personaje. Ah, puedo... Puedo ir... Seis número tres, sanación. Puedo ir con ella y con la... Es que no sé, tío. No sé ni qué decir. Claro, ahora tengo que alterar las sombras. ¿Quién eres? Bueno, esa palanca ahí en mitad de la sala. Soy la que busca la salida. Aquí puedo seguir. Y aquí también. ¿Habéis visto el gesto con la faldita? De agradecimiento. Qué bonito. Quizá no haya enemigos, ¿no? Más allá de la luz. ¿Por qué no puedo pasar? Aquí tengo que saltar. Qué pasada, tío. Y la música, tío. Es que... Guíate. No, espera. ¡Ay! Pero como activo... Me he matado. ¿Cómo activo esto? Ah, tengo que avanzar con ella. Vale. ¡Hala! Es que me pincho arriba. Soy medio tonto. ¿A dónde se fue? Desde que tuve una amiga. Si me da la luz, ¿qué pasa? Ah, vale. Me ha pasado mucho tiempo. ¿Me ha pasado? Vale. Vale, tengo que sacarla de la luz. ¿Cómo cojo eso? Ah, mira. Pero hace sombra. Donde está el... El pajarito de papel. ¿Puedo quedarme ahí? ¿Ves? Puedo esperar aquí. Mira, mira arriba a la izquierda. Que pones sola, ¿no? Muy, muy, muy sola. Claro, por ahora no entendemos el... Por ahora no entendemos el concepto del juego. ¿Qué nos están planteando? ¿Qué pasa con esta muchacha? Pero... Es la clase de juego que todo al final cobra sentido. Y te destruye el alma. Esos son los juegos bonitos, ¿eh? Quiero mostrarle. ¿Qué pone aquí? Mostrarle. Guiarla. Orientarla. Llevarla. Queda en la penumbra, ¿vale? Ups. Llego, 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 llego. Uh. Espera. Paciencia. Mientras la siga, concentrada, alerta. Oh, la música, tío. Lo estás haciendo genial. Quizá pueda salir. Quizá pueda salir. Ah, vale. Le da la luz a las dos. Pues espérate. ¿Cómo hago con ese pajarillo? Por aquí no puedo hacer nada. Vale, eso se sombra. Yo vuelvo. Y ahora simplemente lo cojo, ¿no? Cuando venga hacia mí. ¿Qué le ha pasado? Ay, ¿por qué no puede salir? Ah, pero sí por aquí. Genial. Eh, hay un chiquillo ahí. No. No, 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 no. Mierda. Claro, alumbra y desaparecen las plataformas. Porque la luz borra la sombra. Qué guapo. Mírala, sentadita. Oye, ¿has visto a mi nueva amiga? Me suena mucho su voz. Prefiero creer en los libros. ¿Qué por aquí? Los libros cuentan historias más bonitas. Prefiero creer en los libros. Eso es verdad. Eh, un pajarillo. Espérate. La chica de la sombra sí puede andar en la luz. Lo que pasa es que la luz le borra las plataformas. ¿Por aquí hay algo? No. 14,98. Ojo, eh. Estamos esmulfeando esto. No me importa, yo quiero divertirme. Qué bonita la perspectiva. Esto es como un ascensor, ¿no? A ver si hay algo por aquí. Por aquí no hay nada. Será por aquí, ¿no? Sí. ¿Qué representará su sombra? Solo un poco más. ¿Qué pasa? ¿Qué le ocurre? Nos llegan los botones del ascensor, ¿no? Ese lo arregla todo. ¡Hostias! ¡Qué guapo, tú! Estamos en un sueño. Estamos en sus sueños, seguramente. La sombra imitando, ¿la habéis visto? Para allí no puedo ir. Solo voy por la derecha. ¿Este lugar es realmente lo que parece? Sesión número 4. Fantasía. Sesión. Ah, vale. Solo puedo cogerlo. ¡Ey! Ah, mira, mira. El tren me sigue. Por lo cual creo una plataforma. ¿Lo veis? Pero que hay una luz. Chicas, sube. ¿Por qué no puedes subir? No entiendo del todo. Un momento. Es que ahí no puede subir ella. O sea, puedo subirme a la plataforma del tren. Pero poco más. ¿Por aquí no puedo pasar? Algo se me escapa. Mierda. Algo se me escapa, ¿eh? No puedo ir detrás del tren. Para coger el... ¿Será que puedo girarlo? No. ¿Se me está escapando? Ah. No, la sombra le hace daño igual. Ah, mira. Ah, pero se cae. Pero es que ahí no llega. Y no puede subirse tampoco. ¿Ves? No sube. Ah, aquí sí. Ah, aquí sí sube. Vale. Está todo rayado. Lo que no sé es... ¿Cómo coger el...? Ah, por aquí atrás. Vale. Amigo. No puedes avanzar hasta que... Están los dos en el... Aquí. Ánimo, luna. Luna. Ey, se ha estampado el tren. Ah, no. Hay que mover esto. Ah, pero ya el tren va solo, ¿eh? ¿Y ella? Qué guapo la sombra, ¿no? Qué guapo. ¿Recuerdas? Hola, perrito. Hola, perrito. Vale, aquí va a ser igual, ¿no? Aquí la puedo subir aquí. Para transportarla. Aquí tienes que subirte. Bueno, tengo que bajarlo de tamaño. Ah, no. Uh. Vamos, la goma es pequeña. Aquí, más o menos, ¿no? No, espérate. Aquí. Qué guapo, tú. No es muy complicado. Gracias. Pero supongo que la dificultad no es el objetivo del juego. No quieren plantearte la dificultad como un desafío. Quieren que disfrutes de la experiencia y, sobre todo, que la entiendas, supongo. Quieren transmitirte algo. Esta clase de juego a mí me encanta, te lo juro. Vale, tengo que ponerlo aquí. Mira, ya se vuelve más... Esto lo hacemos más chiquitín. La subimos. Esto aquí, lo movemos. Ah, pero hay que coger esto. Claro, había que coger eso primero. ¡Ahí va! ¿Y esta ahora cómo llega ahí? Ah, sí. Vas para arriba. Y ahora esto para acá. Y para la derecha. Eh, son como nubes. Sí, exactamente. La música es increíble, tío. La música me hace sentir bien. ¿Ahora algo aquí? ¿Qué pone? Ah, chico, 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 chico. Eh, ¿qué pone? Esto lo arreglé yo misma. 17 de 98. Síguela, gentil, amable. ¡Qué guapo! Luces bonitas, tan lejanas. Ahí va, que ya no puede avanzar. Hay que avanzar las dos juntas. Ah. Ah, mira, mira. Le hago avanzar. Dentro de la, dentro de la luna. Qué bello, tío. Qué bello, tío. Qué bello, por favor. Yo lo siento si estoy muy pesado. No paro de repetir. Que es que es precioso. A mí esta clase de juegos me... Te lo juro, tío. Me emocionan mucho. No sé. Esto no puede ser real. Por esto. Es que por esta clase de juegos amo los juegos indies. De verdad, gente. Soy muy pesado, lo siento, pero... Por esta clase de juegos que amo los juegos indies, tío. Espérate. A ver. Ah, es más pequeñito, ¿eh? No, 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 no. No, no, no. A ver. No. Era ese del otro lado, pero... Gerier. Pero porque crea la sombra. Ah, vale, por aquí. Vale, 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 vale. Soy bastante, bastante tonto. ¿Por qué no puede subir? Ahora. Vámonos. Vale. No. ¿Por aquí qué ponía? ¿Por aquí? Tu mundo parece peligroso. Parece peligroso. Yo entiendo que es como un sueño, ¿no? En el que se encuentra. Puedes... ¿Cómo? Puentes adorables los construí yo misma. Ah, puentes adorables los construí yo misma. Arbúsos adorables los corté yo misma. Hay dos caminos. Ah, mira. Más difícil... De lo que se imagina. Caminitos secretos. Espero no haberme perdido muchos... Espero no haberme perdido muchas aves. Inestable. Más fácil de lo que parece. Tengo que salir de aquí. ¿Es fácil o difícil llegar a la salida? ¿Qué? Epa. Vale. ¿Esto qué hace? Oh, ¿cómo cojo eso? ¿Cómo lo cojo? A ver. Vale. Me lo he marcado... Ah, no. Mierda. No me lo he marcado tanto. Bueno. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Ah, la luz. Si la pongo aquí... Ah, no. Porque le sube la carta debajo. Tengo que ponerla a ella aquí. Así, ¿no? Ahora cuando ya suba... Puede cogerlo. Ok. Aquí no puede subir, ¿no? De ninguna forma. Vale, entonces esto lo ponemos aquí del todo. Supongo que es ahí, ¿no? Efectivamente. Lo que... Lo armaré otra vez. Vale. Un plataformas aquí. Y otra vez. Y otra. El plataformeo también, el juego, ¿eh? No solo puzzles y narrativas. Ojo. No es difícil. El personaje tiene como cierta... Cierto rechazo a la gravedad. No se hace fácil saltar. 21 de 28. Ojo, que los puzzles se van complicando, ¿no? Por lo que veo. No, no te quedes ahí. Me pilla, me pilla, me pilla, Jerry. Va muy rápido. Párate. Voy a ir con ellos. Insistencia percibida. Vale, aquí me hace falta algo. ¿Ah, no? Esfuérzate más. Imagino... Que podría improvisar. ¡Guau! He recorrido allí un montón. Es que se me cae atrapado. ¿Puedo esconderme aquí? Ah, mira, 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 mira. Vale, 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 vale. Las esquinas. Vale, aquí en las esquinitas. No es mi patio de juegos. ¿No quieres jugar conmigo? Escucha. Esfuérzate más. Ya me esfuerzo bastante. ¿Esto es que está muerto aquí? Da un poco de miedo, ¿eh? Adelante. Aquí tengo que alumbrarle para que cree sombra y poder saltar. Aún te sigo. Vale, sin mucha complicación. ¿Ey? Hace lo que le digo. Pabila, niño. ¿Qué tengo que hacer aquí? Arrójalo. Por ahí no puedo pasar. Pero espérate. Ah, vale. ¿Dónde estoy? ¿What? Un momento. ¿Cómo es esto? No comprendo del todo. No comprendo del todo. Ah, espérate. Madre. Lo que me ha costado esta tontería, ¿eh? Intento seguirla. No apresurarla. El seguirla es el camino a la salida. Observa. Eh, hay un niño aquí dentro. Mira. Observando. Paso a paso. Tiene que haber algún... Algún avioncito de papel. No hay ningún avioncito de papel por aquí. ¿A dónde se fue todo? Sesión número 5. El escape. Y aquí estamos de nuevo con ella. Qué bonito, tío. Qué juego tan precioso, ¿eh? Me tiene absolutamente cautivado. Qué pasada. Voy a dejarlo por aquí, chicos. ¿Queréis que lo continúe? Yo... Yo quiero continuarlo. Si vosotros también, pues dejadme un like y un buen comentario, ¿vale? ¿Qué os parece? A mí me está pareciendo una auténtica joya. Qué bello es. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. 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 Gracias por ver el video